Como parte de la Relación Bilateral de Ciudades Hermanas, existente desde 2015, el Ayuntamiento de Zapopan recibió la donación de 20.000 cubrebocas por parte de la ciudad de Chengdu, una provincia de Sichuan, en la República Popular de China. Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, destacó que la donación ayudará a reforzar las medidas de protección sanitaria para el personal del Hospital General y unidades de la Cruz Verde del municipio. Las mascarillas faciales tricapa recibidas garantizan la protección de contaminación y los requerimientos para el uso del personal médico, paramédico, enfermería y población en general como una medida de protección en esta contingencia. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.